Paloma ajena Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No echaba vuelo, era una aña Me sentí sufrote en todo Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Provinándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos se marchó Tenía dueño, tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Paloma ajena ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! La cogí con mucho amor La cogí con mucho amor No echaba vuelo, era una aña Me sentí sufrote en todo Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Provinándole mi amor Provinándole mi amor Cuando de pronto una mañana Arzando el vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Gracias por ver el video.